Shalom Ubrahá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Daph Yomid. Hoy estamos estudiando Maseret Shabbat. Vamos a estudiar la página 62 del tratado. Y vamos a comenzar donde lo dejamos ayer, en la Mishnah que está en medio de esta página. Así que vamos a compartir el material. Y ahí está marcado justamente donde vamos a estar comenzando. Bueno, estábamos viendo con qué es lo que una persona puede sacar puesto como ropa o como adorno en Shabbat. Y qué es lo que la persona no puede llevar en Shabbat puesto como adorno. Entonces nos dice esta Mishnah. Muy bien, nos dice una serie de cosas aquí la Mishnah, que vamos a ver lo que son. Dice, no puede salir la mujer a la calle en Shabbat con una mahat nekubah, es decir, una aguja que tiene un ojo de la aguja, es decir, una aguja que sirve para coser. ¿Bien? Es decir, es un utensilio de profesional. Velo, betaba, shayeshale, ajotam. Ni tampoco con un anillo que tiene un sello. Habíamos visto ya en páginas anteriores que los anillos se hacían con una especie de parte de barro por encima, que era lo que servía para lacrar y sellar un documento, por ejemplo. Velo baculiar, veloba cobelet. Estos son dos tipos de adornos que vamos a ver más adelante, como la de Mara los va a explicar. ¿Sí? Velo bislojit shel paliaton. Ni tampoco con un frasquito de paliaton, que es un tipo de perfume. Y ya está. Y si salió, jayebet jatat. Entonces tiene que traer una ofrenda de jatat, una ofrenda delictiva, por haber profanado Shabbat. Libre rabimeir. Esta es la opinión de rabimeir. Bajajamim potrim, bacobelet, ubat silojit shel paliaton. Y los jahamim autorizan, es decir, no autorizan, dicen espatur, pero está prohibido. Es decir, que si salió, no va a tener que sacar un, no va a tener que traer un corban jatat, un sacrificio de jatat, delictivo, por haber infringido Shabbat, una prohibición de la Torah, sino simplemente que estaría infringiendo una prohibición de los sacos. Oye, nos dice la Gemara, Amar Ula, dijo Ula, vejilufehen baish. Es decir, todo esto que dijo aquí, lotetzea isha, la mujer, con estas cosas, quiere decir que lo contrario, es decir, los utensilios inversos, por así decirlo, se le aplican al hombre. ¿Qué quiere decir? La mujer no puede salir con una aguja que está agujereada, bien, porque dijimos que es un utensilio de artesano, del sastre, por así decir, pero el hombre no puede salir con una aguja que no está agujereada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa aguja que no está agujereada es lo que se utiliza como un broche y como una decoración que es un tachshid de mujer. O, por ejemplo, con el anillo que tiene el jotam, el sello, la mujer no puede salir, pero el hombre no puede salir con un anillo que no tenga sello. ¿Por qué es un tachshid de mujer? Entonces dice, Alma, Kasabar Ula. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que Ula, esto es según lo que entiende Ula, que dice, Kol mide de jazileish, la jazileisha. Un mide de jazileisha, la jazileish. Es decir, toda cosa que es apta para que un hombre, sí, para un hombre, perdón, no es apto para que lo utilice una mujer y aquello que es apto para que lo utilice una mujer no es apto para que lo utilice un hombre. Es decir, hay utensilios que son para las mujeres y utensilios que son para los hombres. Entonces viene a poner una pregunta y dice, Miti ve Rabiosef, es decir, Rabiosef trae una veredad que viene a oponerse a esto último que acabamos dicho. Y dice, dice, Muy bien, dice, los pastores salen con el saquín. El saquín es un tipo de prenda que está hecho de saco un poco más gruesa que una prenda normal. ¿Qué sirve para qué? Para cubrirse de la lluvia. Bien, y entonces dice, Es decir, no se dijo esto solamente respecto a los pastores, sino que toda persona puede salir con esta prenda en Shabbat. ¿Qué vemos aquí? Dice, ¿por qué la Mishnah o la Veraytá en este caso enseñó únicamente diciendo que los pastores pueden salir? Porque normalmente los pastores salen con ese tipo de ropas. ¿Bien? El Amar Yosef casaba Ula. Entonces, ¿cómo dice Rabiosef? ¿Qué es lo que piensa Ula? Nashim ambifneatz manhen. Es decir, ¿cómo va a responder a esta objeción? Es decir, ¿lo que estamos viendo qué es? Estábamos viendo que la Veraytá habla de un tipo particular de personas, los pastores en este caso, pero que en realidad la Veraytá está hablando en general. Entonces, ¿qué? Porque cuando Ula dijo que no sale la mujer con la aguja o con el anillo, en realidad está hablando en general y no necesariamente que hay cosas que son de los hombres y cosas que son de las mujeres. Entonces, ¿cómo responde? Dice, no, te va a decir Ula que las mujeres son un grupo por sí mismo y los hombres son un grupo por sí mismos. ¿Sí? Y no es comparable al caso de los pastores. ¿Por qué? Porque la particularidad del pastor es una profesión, es una especialización. En cambio, y cualquier persona que ahora no es pastor puede llegar a ser pastor. Pero en cambio, en cuanto a las mujeres y a los hombres, una mujer va a seguir siendo mujer y un hombre va a seguir siendo hombre. Y entonces, por eso dice, es un af ambifneatzman. Es decir, es como si fuese una nación por sí sola. Es decir, tienen sus propias particularidades. ¿Bien? Entonces, viene la Gemara y dice, y Tive Abaye vino a poner una veredita Abaye. Y dice Abaye, trae así. El que encuentra unos tefilim fuera de la ciudad en Shabbat. ¿Sí? En el dominio público. O fuera del Tehum. Los va a hacer entrar Zug Zug. ¿Sí? Es decir, cada uno por separado. Ejad a Ishwe y Ejad a Isha. Lo que nos interesa aquí es que dice ahí esta veredita. Ya sea hombre, ya sea mujer. ¿Qué quiere decir? Se los va a poner y los va a llevar puestos. Cómo se lleva ropa. Y de esa manera los va a poder meter dentro del dominio privado. ¿Sí? Porque a fin de cuentas se está llevando algo que es vestimenta. ¿Sí? Veiamartanashim ambifneatzmanhen. ¿Sí? Y si vienes a decir que las mujeres son un amb por ellas mismas. Veam mitzvatase shazmangramahu. Es decir, los tefilim sabemos que son una mitzvah de acción que depende del tiempo. Veol mitzvatase shazmangrama nashim peturot. Y toda la mitzvah de acción que depende de un tiempo específico. Las mujeres están exentas de ella. Entonces, ¿cómo podrías decir que si se los va a poner y los va a llevar transportar? Los va a estar llevando como una vestimenta. No puede ser. ¿Por qué? Porque las mujeres están exentas de ella. Entonces, no podríamos decir que es una vestimenta. Y forzosamente estaríamos diciendo que es una carga. Y estaría transportando un shabat. Entonces dice, Atamka, Shabba, Rebimeir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esto lo vamos a explicar según la opinión de Rebimeir. Rebimeir tiene una opinión muy especial. Dice así. Dice, Rebimeir piensa que la noche también es tiempo para poner los tefilim. Ve Shabat, ve Yom Tov, y Shabat y los días de fiesta también es un tiempo para poner tefilim. Habá le mitzvatase shalohazmangrama. Entonces, por lo tanto, para Rebimeir los tefilim no son una mitzvah que dependen del tiempo. Y por lo tanto, que toda mitzvah de acción, que no depende del tiempo, las mujeres también están obligadas a cumplirlo. Bien, hoy estamos ya en la noche, recordando la ilulah de Rebimeir. ¿Sí? Así que, justamente aquí traemos sus palabras. Y se vea, o sea, que le hajar yad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en realidad está hablando aquí de un caso que, no necesitamos decir que eso lo explicaron según la opinión de Rebimeir. Sino que podemos decir que desplazó los tefilim de una manera que no es la habitual. Es decir, aquella forma, todas las predicciones de la Torah, de Shabat, se permitieron si no se hacen de la manera habitual en la cual se hace. ¿Bien? Entonces, Amar Rabi Yirmiyá, dijo Rabi Yirmiyá, Beishá Gizbarit Askinan. Es decir, muy bien, entonces el tema este del anillo, si tienes sello o no tienes sello, se está hablando de una mujer que es Gizbarit. Es decir, Gizbar es el responsable de el que es Kapatat, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces tiene una responsabilidad y va sellando documentos. Entonces, estamos hablando de una mujer que es Gizbarit y que realmente utiliza ese anillo con la Joteme. Amar Rababarjana, Amar Abiyohanan. Dijo Rababarjana en nombre de Abiyohanan. Terasta Isha. Muy bien, ya se ha explicado cómo funciona esto para la mujer. ¿Qué es lo que vas a decir respecto al hombre? El Amar Rababarjana, entonces así es como dice Rababarjana. Amimshadan, notenle ishtota, ba'at, yeshalea jotam, leolija la kufsa. Dice, hay veces que el hombre le da a su esposa su anillo con la Joteme para que la mujer lo lleve a la caja. Es decir, la caja fuerte en la casa, que lo venga a guardar en la casa. Y a veces ocurre también que la mujer le da a su anillo, que no tiene un jotam, que no tiene un sello, a su marido, para que se lo lleve al uman, al artesano, para que lo repare. Y él se lo pone en la mano, en el dedo, hasta que llega donde el uman. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Incluso que vemos que incluso que se intercambian los tipos de anillos como decoración. A pesar de ello, la forma normal de llevar y aceptada por todo el mundo de transportar un anillo es puesto en el dedo. Bien, y por eso, si no lo llevamos puesto en el dedo que le da a Jariad, como dijo aquí, entonces no estaríamos agrediendo esa prohibición. Muy bien, dice, velobe, culiar, velobe, cobele. No puede ser la mujer con el culiar o con la cobele. Dice, may culiar. ¿Qué es el culiar? Y bueno, en realidad nos suena un poco, ¿no? Collar, coliar. Bueno, he visto dos explicaciones. La primera explicación dice que es una especie de anillo que se ponía en torno a la cabeza, aquí arriba, y rodeaba toda la cabeza. Y aquí nos dice la Gemara, dice, amarrab. Mahbanta. ¿Bien? ¿Qué es una Mahbanta? Es un tipo de estructura de metal que se pone para mantener el cuello de la ropa. ¿Bien? ¿Y qué es una cabolet? ¿Qué es una cabolet? Amarrab, viejo rab, humrata, de filón. Es decir, es una cadena que sirve para llevar algo que trae buen olor. ¿Sí? De jena, amarrabás y así también dijo rabás y humrata de filón. Es decir, lo mismo, ¿no? Es una especie de collar, por así decirlo, que lleva una bolsita con especias aromáticas. Es decir, no debe la mujer salir con la cabolet, y si salió, entonces tiene que traer una ofrenda delictiva, según la opinión de Rabí Meir. Los sabios dicen, que no salga, pero que si salió, queda exenta. ¿Sí? Es decir, a priori no debe salir, pero si salió, no tiene por qué traer una ofrenda delictiva. Rabí Elías de romer, yotzea isha, va a cobelet, lejad gila. Es decir, Rabí Elías dicen, no, incluso a priori la mujer puede salir con la cobelet puesta. ¿Dónde está la discusión? El Rabí Meir piensa, en todos los casos, esa cobelet se considera como una carga, no es un adorno, sino que es una carga, y entonces no la puede desplazar en el dominio público. Verabana Sabri, los sabios opinan, Tachshitu, que es una joya, una decoración que utiliza la mujer, un adorno. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el problema del Tachshid? Como hemos visto anteriormente en los otros Tachshitim que estábamos hablando. Que la mujer venga a retirárselo, a sacárselo, para mostrárselo a sus amigas. Y entonces va a acabar transportándolo en el dominio público. Verabiliézer Sabar, y Dabiliézer por su parte opina y dice, Mandarka, mandarka le membre. Y shaa she dejará, dice, ¿quién es esa mujer que va a usar esta cobelet? Esta cobelet, es decir, este collar para dar buen aroma. Es una mujer que tiene un mal aroma. Y una mujer que tiene mal aroma, entonces no va a quitarse eso que le está dando, que está cubriendo su mal aroma. Entonces nunca va a llegar a transportarlo cuatro amotes en el Reshuta Rabin. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se dé cuenta de que tiene un aroma desagradable. Ve a Tania, y así es como enseñó Rabí, se enseñó en una vereditá. Es decir, aparentemente hay una contradicción aquí. ¿Por qué? Porque Rabí, Dabiliézer dice, lejadquila está permitido. Pero en otra vereditá dice, dice que no puede, perdón, que la mujer, si sale con la cobelet o con el frasquito de paliatón, está exenta del corbanjata. Entonces aquí nos enseñó que lejadquila puede salir. Y aquí en la otra nos dice que a priori que no salga, pero que si sale está exenta. Entonces como responde la cámara, dice, el ocasión, no hay dificultad. Ah, aquí cae a de Rabí Meir. Es decir, una vereditá está enseñada cuando se enfrenta, entre comillas, cuando está trayendo su opinión frente a la de Rabí Meir. Y la otra, cuando está trayendo su opinión frente a la de Rabanán, explica así, dice, aquí cae a de Rabí Meir, de amar Hayab, Jatat, amar Repatu. Cuando está frente a Rabí Meir, que Rabí Meir enseñó que es Hayebet Jatat, que tiene la obligación de tener una ofrenda delictiva. Entonces Rabí Eliezer enseña a Patur, es decir, lo contrario de Hayab es Patur. Pero cuando está frente a los sabios, que enseñaron que la mujer está Patur, pero está prohibido hacerlo. Entonces, ahí es donde él enseña, mutarlejadjila, que está permitido, incluso a priori. Y entonces, sigue la Gemara y dice, Muy bien, pero ¿dónde es que Rabí Meir dijo lo que estamos analizando en oposición con Rabí Eliezer? Dice la veredita, que la mujer no puede salir con la llave que está en su mano. Y si salió, tiene que traer una ofrenda de Jatat, una ofrenda delictiva. Según Rabí Meir. Y Rabí Eliezer hace que esté exenta la mujer en el caso de la Kobelet y del frasquito de Paliatón. Dice, pero aquí solamente está hablando de la Kobelet, pero Rabí Meir no habló de la Kobelet, habló de la llave. Entonces, ¿dónde vemos que están en discrepancia sobre la Kobelet y el frasco de Paliatón? Responde la Gemara y dice, Es decir, esta veredita, le faltan palabras. Es decir, en realidad Rabí Meir sí que incluyó en su membrana, en lo que él dijo, la Kobelet y el frasquito de Paliatón. Y que no debe salir, y si salió, tiene que traer una ofrenda delictiva. Y ahí es donde Rabí Eliezer dice que la mujer no está exenta de la ofrenda si salió con la Kobelet o con el frasquito de Paliatón. ¿De qué caso estamos hablando? Cuando estos frasquitos tienen perfume dentro. Pero si no tiene perfume, todo el mundo está de acuerdo que la mujer tiene que traer una ofrenda. ¿Por qué? Porque ese frasquito de perfume, o ese collar perfumado, no está cumpliendo su función. Bien, entonces dice, Así es como fue dicho. Una persona que saca un alimento por debajo de la medida de un shiur, es decir, la medida mínima para que se considere un alimento, y lo saca en un utensilio, Yohayab, es culpable de profanar Shabbat, y tiene que sacar, tiene que traer una ofrenda delictiva. ¿Por qué? Dice, a pesar de que no es culpable por haber sacado un alimento, es culpable por haber sacado el utensilio. Ahí está el punto importante en esto. Es decir, el que sacó alimentos, como es menos del shiur, no se considera un alimento. Y entonces, aunque lo sacó, no sería un problema. Pero como lo sacó en un kelí, es culpable de haber transgredido Shabbat. ¿Por qué? Porque lo sacó dentro de un kelí. Y este caso, en el que no hay aroma, no hay perfume dentro de este frasquito, o el collar ya no da aroma, dice, no tiene aroma dentro del collar, entonces dice, se parece justamente a este caso, del que saca comida en un kelí. Y ahí está enseñado que es jayébet, que está obligado a traer una ofrenda de jatad, porque profanó Shabbat. ¿Cómo respondemos? Y dice, Yo te voy a responder que siempre es patur. Dice, ¿por qué aquí es diferente con el perfume? Porque aunque no quede físicamente perfume, el aroma del perfume sigue estando ahí, aunque ya se haya acabado el perfume. Y por eso, se puede, no se considera el mismo caso que el que sacó menos de un shiur de comida en un utensilio. Y ahora estamos hablando de los perfumes, nos traen varios versículos de los neviim, de los profetas, que nos hablan de, vamos a ver primero, de una serie de personas en un caso, y después de las jóvenes de Zion, y por último, de los habitantes de Yerushalay. Entonces dice el versículo en el profeta Amos, es decir, el principio de sus aceites se van a untar. Amar Rabbi Udá, amar Shmuel. Dijo Rabbi Udá en nombre de Shmuel, es decir, ¿de qué está hablando esto Shemanim? Está hablando del paliatón, de este perfume que se llamaba paliatón. Metim, Rabbi Yosef, vino a objetar Rabbi Yosef. Af al paliatón, gazda rabi Yehudá ben Baba. Beló, joduló. Entonces dice, incluso el paliatón, rabi Yehudá ben Baba, quiso decretar que no se puede utilizar. Es decir, sabemos que desde la destrucción del Betamigdash, se vino a decretar que una serie de cosas que traen disfrute y alegría, tenían que ser reducidas. Entonces Rabbi Yosef Ben Baba quiso incluir el uso del paliatón dentro de las cosas prohibidas después de la destrucción del Betamigdash. ¿Y los sabios no estuvieron de acuerdo con él? Le llamar Tami Shumta Anug. Y si vienes a decir ¿por qué? Porque es algo que da un disfrute. Emma y los joduló. ¿Por qué no vinieron a estar de acuerdo con él? Amarle a Baye. Dijo a Baye, según tu opinión, ha-dichtib, aquello que se ha escrito, ha-shotim, ben Mizrake Yain. Es decir, aquellos que beben con un Mizraq de Yain. ¿Qué es un Mizraq? Un Mizraq, hay una discusión. Rabi Ami, ben Rabi Asi. Es decir, hay una discusión entre estos dos, uno dice Es decir, uno dice que es un utensilio que se llamaba Kenishkanin. ¿Sí? Que es el Kenishkanin. Es un utensilio que tenía un gran recipiente y varias bocas de las cuales las personas podían todos beber vino a la vez y eso aparentemente daba un gran disfrute a las personas. ¿Sí? Y la opinión, la de Rabi Asi, que es que en realidad hacían malabares con sus vasos de vino y se los pasaban unos a otros tirándolos por el aire. ¿Bien? Y eso era lo que también les daba un gran disfrute. Aji Namide Asi. Y así también es como está prohibido. Beharra Barhuna Ikla Lebe Reshgaluta Beshata Be Bik Nishanin Belomide Dice, ¿pero acaso está prohibido el Kenishkanin este? Dice, ¿por qué? Porque en realidad Rabi Barrabuna llegó a la casa del Rosh Galuta del Exil Arca y bebió en un recipiente como esto y el Rosh Galuta no le dijo nada. Quiere decir que no estaba prohibido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En realidad, ¿qué es lo que pasó? Todo aquello que da un disfrute y además alegra a la persona, eso lo prohibieron los sabios. Pero aquello que da un disfrute pero no da alegría a la persona, entonces no decretaron sobre ello los sabios. Muy bien, sigue analizando el versículo de Amos y dice, nos enseña este versículo que las personas orinaban frente a sus camas estando desnudos. Vamos a analizar esto según la opinión de Rabi Abau y dice, ¿sí? Si es así. Hay no dictiva, aquello que está escrito la gen ata yigleshu berrosh golin es decir, por eso vosotros vais a ser exilados, exiliados entre los primeros que van a ser exiliados. ¿sí? Está hablando de las personas de Shomron. ¿Por qué? Es decir, a causa de que orinaban de esta manera, ¿el castigo cuál fue? Que fueron exiliados entre los primeros. Esa es la pregunta que pone aquí. Rabi Abau. Bien. El ama Rabi Abau. Entonces, más bien, así dijo Rabi Abau. En realidad, no es por esto que fueron exiliados. Es decir, esto era algo que estaban haciendo mal. Pero el castigo tan grave del exilio no les vino por eso, sino por lo siguiente. Estas personas comían y bebían unos con otros. Y juntaban sus camas unos con otros. Y cambiaban sus esposas unos con otros. Y hacían repugnante sus camas con esperma que no era el suyo. Amar Rabi Abau dijo Rabi Abau aquel la persona que orina frente a su cama estando desnudo. Un mesalzel benetilad yadayim el que desprecia la misba enetilad yadayim ve sheishto mekel kalato befanavi aquel que desprecia a su mujer. Entonces, dice así. Vamos a analizar. Amashtima imbifne mitato arom aquel que orina frente a su cama estando desnudo amarraba lo amaranela dimhadar ape le puri esto fue únicamente dicho para aquel que lo hace mientras está mirando hacia la cama. ¿Sí? abal le bare le tlambe pero si lo hace mirando hacia afuera de la cama entonces no sería algo que lleva a la pobreza. umehadar ape le puri nami lo amaranela le ara abal bemana le tlambe y eso que dijeron de que cuando lo hace mirando hacia la cama únicamente lo dijeron cuando orina sobre el suelo pero si lo hace en una caja ¿sí? o en un recipiente que va a recibir esa orina entonces tampoco dijeron sobre ese caso. umehadzel benetilad yadayim y aquel que desprecia la misma benetilad yadayim amarraba dijo raba lo amaranela de lo masaya de eclal es decir está diciendo aquel que no se lava las manos del todo abalmasá veló masá le tlambe pero si lo hizo pero no utilizó suficiente agua entonces no estamos hablando de ese caso. velab miltahi ¿sí? de amar rabjizda y justamente esto es lo que dijo rabjizda anamasai melohofnai maya vihabulí melohofnai tibuta es decir yo me me lavé las manos hice en el yadayim con un hofnav es decir con un puñado de agua con una cantidad poca de agua y me vino a mí haofnai de tubia es decir me vino un poquito de bien ¿sí? sabemos además que una de las formas de conseguir abundancia es que cuando vertemos agua sobre nuestros hermanos para hacer netilad yadayim hacerlo justamente con abundancia y el tercer caso decía aquel que desprecia a su mujer ¿a qué se está haciendo referencia? rabba alisketa shitea es decir sobre las joyas que ella tiene es decir que no le compra suficientes joyas a su esposa vean emile y esto es lo que estamos diciendo es decir aquella persona que tiene posibilidad de comprarlas y no le compra joyas a su esposa explicó rabba el hijo de rabilai ¿qué significa el versículo que se ha escrito en el profeta Yeshayahu? dice es decir la causa de que se hicieron orgullosas las jesijas de Tzion es decir es decir que caminaban ergidas ¿sí? es decir que iban caminando juntando el talón con el agudal es decir el talón con el dedo gordo del pie es decir que ponían un pie delante del otro ¿sí? sin dejar ningún tipo de espacio y por eso no necesitaban mirar para abajo y entonces miraban siempre para arriba de manera orgullosa y que hacían se pintaban los ojos de tal manera que venían a hacer remazim a tratar de insinuarse a los jóvenes es justamente lo que acaba de decir la Gemara es decir que se ponían cajol en los ojos se pintaban los ojos así las rayas de azul y hacían insinuación ¿bien? sigue el versículo diciendo el Y dice que hayan marchas cerca de las casas, y dice que hayan marchas cerca de las casas. bajos. Es decir, que esta última práctica que hacían, es decir, que impregnaban sus zapatos de perfume. ¿Sí? O sea, estaban realmente impregnados, que incluso muy humedecidos. Y caminaban por los mercados de Yerushalayim. Y cuando llegaban ahí donde estaban los jóvenes, golpeaban el suelo con sus zapatos y entonces salpicaban de ese perfume a los jóvenes y hacían que entrase en ellos el Yetzirara igual que el veneno de la serpiente del Ganed. Ahora viene la pregunta y dice, ¿Y cuál fue su castigo? Así como explicó Rabba Bar'ula. Es decir, aquel lugar donde se ponían perfumes y se convirtió en heridas, Y ahí donde se ponían la chagura, es decir, donde se ataban los cinturones. Sí, si hay un macom que hayan chagurot betziltzul na'asa nefakim nefakim nefakim, nefakim nefakim, en caso de no escuchar lo que lo que lo que nos dice la Torah, Amar Rabba hay no de hambre anshe y lo fe shufra kiva. Es decir, esto es lo que vienen a decir las personas, la expresión que utilizan normalmente las personas, perdón, un segundito. Es decir, el lugar de su belleza quedaba descubierto, es decir, sus partes. ¿Sí? Beshipach Hashem kot kot benot ziyon. Y después dice Beshipach Hashem kot kot benot ziyon, es decir, dijo Rabiyoshi es decir, que proliferó en ella, en ella es la enfermedad de Zarat. ¿Y dice por qué? Porque dice ketibaha zifach. Es decir, aquí está escrito zifach. Perdón, me he olvidado de pasar para abajo. Ahí estamos. Ketibaha zifach está justo aquí. Es decir, en un versículo está escrito zifach y en el otro está escrito la seed ve la zapachat. Entonces, zapachat y zifach tienen más o menos el mismo sonido y entonces ahí aprende que seed y zapachat son dos tipos de manchas que aparecían cuando se tenía la enfermedad de Zarat. Dice Bashem es decir, es decir, Rabu Shmuel jadamar es decir, uno dice, Rab dice que vieron cómo se derramaba la sangre, cómo se derrama el agua de una jarra de agua, de jadamar y el otro dice que lo que pasó es que le creció el pelo a estas mujeres en sus orificios. Amar a viuda amar rab, para acabar, vamos a ver una última enseñanza del rab yuda en nombre del rab sobre las personas de Yerushalayim. Yerushalayim y el shahat sayú eran personas muy orgullosas. Adam una persona le decía a su compañero ¿Qué es lo que has comido hoy? ¿Bepat amila o bepat shena amila? Es decir, con un pan que estaba bien, o sea, que era muy atractivo o que no era atractivo. ¿Beyayin gurdalí? Es decir, con un vino blanco o beeyayin jardalí o con vino negro. ¿Bemeseb rajab o bemeseb katzar? ¿En una cama ancha o en una cama estrecha? ¿Bevertog o bejaberra? ¿Con un buen amigo o con un mal amigo? Amarabhiz la bejulán mismo. Es decir, todas estas referencias en realidad eran alusiones a temas que tienen que ver con la prostitución, con el hecho de que estaban hablando de las mujeres. Es decir, ¿cómo es? Es decir, aquí explica y dice cuando se refiere al pan. ¿Sí? Es decir, patamila, el pan atractivo, está hablando de una mujer que era virgen. yaín, gordalí, es una mujer clara. Meseb rajab, una cama ancha, es una mujer que es obesa. ¿Sí? Y puesto que hablaban de Yerushalayim, entonces ya sigue otra enseñanza que dice, Rahabah, en nombre de Rabi Yehuda, los árboles de Yerushalayim, los árboles de Yerushalayim, eran de canela. Y cuando se quemaban estas maderas de los árboles de Yerushalayim, su olor venía a llenar toda la tierra de Yerushalayim. cuando se destruyó, Yerushalayim fueron ocultados, es decir, se enterraron, se guardaron. Y no quedó de ellos más que pequeños granitos como el grano de cebada. ¿Y dónde quedaron guardados? Quedaron guardados en el tesoro de la reina Tzintzemay. Bien, así es como llegamos al final de la Mishnah y mañana comenzaremos una nueva Mishnah en nuestro estudio diario. Muchas gracias por seguirnos, que tengamos única y exclusivamente besorot tobot y nos vemos mañana en el tratamiento. Un saludo.